El domingo a la madrugada me llaman a mi casa una vecina que había estallado el vidrio del negocio y que estaba sonando la alarma. Con el tema del clima que hubo ese día, la cuestión de que no conseguía un remillo para venirme y demoro más o menos 20 a 30 minutos para llegar al negocio. Me encuentro con los policías afuera, dentro de la camioneta y cuando ingreso al local me dicen que tuvieron que entrar porque pensaron que había ladrones adentro, que habían revisado el lugar y bueno, como se asesoraron que no había nadie, estaba todo tranquilo. Julieta tiene un maxiquiosco en la calle Liniers de Villa Carlos Paz. Esta mujer fue robada por un oficial de policía. Esta comerciante ya no confía en nadie. Uno de los policías me dice que apague las luces y que me iba a ayudar a desenchufar las heladeras. Bueno, se retiran del lugar. Yo más o menos me quedo juntando los vidrios dos horas porque era una cantidad impresionante. 4 y media de la mañana me pongo a revisar las cámaras de seguridad del negocio y me encuentro que esta persona no solamente no revisó el lugar correctamente, sino que estuvo actitud para robar. Entró solamente a verificar qué mercadería había y bueno, ustedes lo podían ver en las cámaras. No sé qué saca de la góndola, de las heladeras, bueno, actitud sospechosa. ¿Cuántos policías eran los que sacaban la mercadería? Uno. Ingresan dos veces al lugar. En ningún momento revisan atrás, al fondo, siempre ocultándose de las cámaras de seguridad porque lo primero que le enfoca es la mercadería y las cámaras de seguridad, que ustedes lo pueden ver en el video, cuántas cámaras tenía. Lo que se olvida, que yo tenía una que lo toma perfectamente y en la segunda entrada, ¿no? ¿Cómo vive Segura después que ha sido asaltada por un policía? ¿Cómo vive? La verdad que no, o sea, a mí personalmente me entró la duda con el tema de ir a denunciarlo porque por el hecho no lo fui a denunciar inmediatamente porque es un policía y nosotros sabemos lo que ha pasado hace poco con el tema de los policías, no confío.